Hola, saludos amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo las primeras imágenes oficiales del STR-10, el nuevo automóvil, el nuevo monoplaza de la escudería Toro Rosso, escudería hermana de Red Bull, que como sabemos, este año contará con la presencia en el equipo de dos debutantes. Que son muy jóvenes, uno es el español Carlos Sainz Jr. y el otro es el holandés, el más joven, en debutar en la Fórmula 1, me refiero a Max Verstappen. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, una vista frontal del auto, como pueden ver, y aquí. Aquí pueden ver unos detalles del neumático, o sea, de los neumáticos y de la parte de la trompa. Ahí un detalle de la parte trasera. Aquí pueden ver a Max Verstappen con Carlos Sainz. Aquí pueden ver a uno de los administradores de Red Bull, recordemos que este se llama Franz Tost, es el responsable técnico de Toro Rosso. Y aquí pueden ver a Max Verstappen y a Sainz Jr. destapando, empezando a destapar el auto. Y aquí, el auto a medio destapar por los dos pilotos. Y aquí está de nuevo Tost con los dos pilotos oficiales. Aquí pueden ver un detalle del toma de aire central. Y aquí pueden ver, por ejemplo, a Max Verstappen posando con su casco nuevo. Aquí pueden ver a Carlos Sainz y Max Verstappen posando ahí con sus cascos, con sus respectivos cascos. Y bueno, no quise mostrar todas las imágenes porque son muchas, así que he decidido mostrar algunas. Y bueno, les dejo el cuadro de comentarios activado para que comenten, opinen de estas imágenes. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que mostrarles. Soy TF Coyote F1. Adiós, cambio y fuera.